En el andar diario, en las paredes, mensajes Con cintas, sentimientos, pensamientos en las calles Imágenes que cuentan realidades De quienes salen a empezar, sus que tengan que arriesgarse Algunos por balas de barcos han sido alcanzados Otros tantos perseguidos, susticados sin descanso Se mantienen firmes, acechando un nuevo espacio Para quitar la lava, sin iniciar nuevos relatos Hay quienes siguen las tradiciones de antaño Invaden propiedades del Estado No enciman a nadie si no pueden mejorarlo Pitan solo por expresión y no para ser adorados Hay quienes siguen siendo ilegales, reales Hasta canta nacionales o campos militares Pitan fuentes espectaculares Respetando las paredes de quien suda para alimentarse Hay quienes pintan legal y no han perdido su esencia El contexto y el mensaje y convulcados en su estética Demuestran su ética y su procedencia Representan del moralismo una nueva era Hay quienes con una palabra dicen más de mil Con sticker, con stencil, nos hacen revivir La conciencia que por años ha habido a dormir Con el único fin, demostramos que resistir La resistencia y se manifiesta En las calles Cuéllos, válvulas y lazas Armas fundamentales Luchamos contra la represión En las ciudades Todos los cruz Unidos no hay quien nos pare La resistencia y se manifiesta En las calles Cuéllos, válvulas y lazas Armas fundamentales Cuéllos, válvulas y lazas En las ciudades Todos los cruz Unidos no hay quien nos pare Escultura pura, lágrima, pintura, perdura y murmura A través de la vida de los muros Con un sentimiento puro Sellos, detalles Fijo plasmado, rudo Las calles Diferentes lugares Graffiti Tan unido por ti El mundo y sus clases En esta vida nómada No existen ojos que no hayan mirado La oposición de casi cuatro décadas Orgulloso, movimiento y resistencia Va más allá del arte Forman parte de tu entorno y de tu esencia Toda la admiración Sin ninguna condición Para aquellos que plasman la vida cruda en un lienzo Los que no dejan que cerremos Los robos por un segundo Esos que miran distinta la vida Buscando un comienzo pienso Prestar nuestra canción Como una dedicación Para el que va al graffiti Más que una composición Aquel que propone una solución Y le expone su creación Más que imaginación, acción El que a partir de viverse Atrasa denuncias Promoviendo en ti y en mí Un mundo de conciencia Un homenaje para la pinta Que se hizo con sangre Aplausos para el artista Que se gana un hombre sobre Las reyes de bronce Para el tagre que conquista Lugar que no tiene alcance Para que manifiesten este mundo hasta el presente Gente, latas al frente Gente, velos, al frente Gente, válvulas, al frente Gente, puños, al frente La resistencia hoy se manifiesta En las calles Vuelos, válvulas y lazas Armas fundamentales Luchamos contra la represión En las ciudades Todos los cruz Únidos no hay quien nos pare La resistencia hoy se manifiesta En las calles Vuelos, válvulas y lazas Armas fundamentales Luchamos contra la represión En las ciudades Todos los cruz